Para prevenir la gingivitis te damos los siguientes consejos. Practica una excelente higiene bucal. Cepillarse por lo menos tres veces al día con la técnica apropiada ayuda a prevenir la acumulación de placa bacteriana que produce gingivitis. Usa enjuague bucal diariamente, especialmente con antimicrobianos pues matan bacterias causantes de la acumulación de placa. Evita el cigarrillo, fumar, irrita las encillas y promueve la acumulación de placa. Juntos causan una mala salud bucal. Recuerda que si presentas síntomas relacionados con la gingivitis debes acudir a un médico especialista. Cepillarse por lo menos tres veces al día con la gingivitis debes acudir a un médico especialista.